aquí estamos con el compa el pariente el pariente como se llama a luis alberto juárez arellano y da armando valencia para ustedes el pariente viejo de dónde es dígales de uruguay para michoacán uruguay para michoacán michoacán traigo traemos tres sangres con él michoacán sinaloa y mi último apellido arellano ya no felix le dicen el cholo vago en tijuana es de modesto por un modesto cartel de los valencia pica en valencia armando valencio italiano hay una rola con mi pariente nos graba el tarasco primero me dieron alas y ahora me quieren parar yo no soy mono del hambre que cuerdas le puedan dar yo no soy juan colorado pero soy de michoacán y cuánto costará la sierra de michoacán a colima yo traigo entre ceja y ceja el aguaje a los gallos son finos y las muchachas bonitas ya no gasten en radares ni destrozando mis pistas yo soy una vez nocturna que aterraza en cualquier mispa además el día que caigan caerán muchos de allá arriba y como una pervada los aviones se miraban y entre el fuselaje viajaba la colombiana ellos así la transportaban el radar no la detectaba la colocaban con los huevos